La que yo conocía, ya no se me parece El sabor de tus besos, no me sabe igual El amor que tenías, se desaparece Por las historias que meten, su juego es emocional Pero aquí no te dice que ella también quiso tener lo que tienes Eso no lo menciona, solamente dice lo que le conviene Sus verdades se tiran, según requiere el engaño No hagas caso a lo que digan, solo no quiere hacer daño Todas las piedras se tiran, de un balcón hecho de vidrio Apuesto a que duermen solita, que reine su propio relirio La misma que una vez me pidió que estuviéramos juntos Es la misma que ahora quiere meterse en nuestros asuntos No puedes pensar, que es cierto eso no es más que habladoría Quiereme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Oh mírame, no me voy, no me voy Esa vaina es realidad, que es un atraso Si tú y yo estamos claros Vente y can talk all day Pero baby no le hagas caso La sombra que tan fácil se te hace echarme la culpa No, 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 sé que tiendo a ser impulsivo en tu dramática Pero sin la sentencia, pero perfecto Para que entregué mis disculpas She made you think I was lying Brought back at night, I was clubbing it And just made a point to rob robbing it I've been trying, but we're dying That page in me has turned over Don't let me tell you it's over, girl No puedes pensar que es cierto eso no es más que habladoría Quiereme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Oh mírame, no me voy, no me voy Esa vaina es realidad, que es un atraso Si tú y yo estamos claros Vente y can talk all day Pero baby no le hagas caso Oh, S.P. Suprame Pinto Just baby Yeah My invito Let's go I've got that right in there Oh yeah, 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 yeah No puedes pensar que es cierto eso no es más que habladoría Quiereme y no tengas miedo al que dirá No, no tires todo lo que hemos logrado por la borda Oh mírame, no me voy Me voy No, no te voy Let's do it Esa vaina es realidad, que es un atraso Si tú y yo estamos claros Man, they can talk all day Gracias por ver el video